De vuelta ya entonces con Ciudad U y lo que contábamos en la apertura del programa. Hoy muchas cuestiones vinculadas a la química. Me acompaña el profesor Raúl Carboño. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido a Ciudad U. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de este doctorado que se conoce o tiene el título de Ciencia de los Materiales, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, vamos a arrancar por el principio. ¿Qué son los materiales en definiciones de la física y de la química? Y después de qué es la ciencia de los materiales, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, los materiales, quizás lo más conocido para el público en general, son los materiales que se utilizan en construcción o en construir un artefacto, una bicicleta, un auto, etc. Pero el concepto es muchísimo más amplio y se extiende a, por dar un ejemplo bastante antiguo ya, del siglo pasado, cuando fue el descubrimiento de los transistores que desarrollaron la electrónica, se le llama el inicio de la era del silicio. El silicio es un elemento con el cual se fabrican los transistores. Ese sería un ejemplo de un material. Pero ya viniendo mucho más cercanos, tenemos cuestiones modernas, por ejemplo, los discos duros de las computadoras, los cabezales que leen los discos duros, las memorias de los pendrives, las lámparas LED. ¿De qué material estamos hablando ahí? Claro, bueno, en el caso de un disco duro es un material magnético, es un óxido que es magnético y que guarda la información bajo la forma de un magnetismo. En el caso de los pendrives, son memorias ferroeléctricas se llaman. ¿Cómo se llaman? Ferroeléctricas. ¿Por qué se llaman así? Se llaman así porque son materiales que cuando se le aplica un campo eléctrico, retienen esa información bajo la forma de una polarización eléctrica. Y después pueden ser leídos. ¡Wow! Entonces, de esa manera se almacena la información. Otro tipo de material muy conocido es la fibra óptica. Sí, claro, ahora las conexiones, ¿no? Las conexiones para transmitir datos, voz, lo que sea. La fibra óptica es un material transparente, muy transparente, que conduce la luz y que puede estar hecho de algún tipo de vidrio, algún tipo de polímero, etcétera, que es muy transparente y permite la transmisión de datos, inclusive entre continentes. Inclusive entre continentes. Dicen, ¿no?, que van por abajo a veces... Van por abajo del océano, sí, por el fondo del mar, sí. Tienen que ser de muy buena calidad, digo... Bueno, el recubrimiento de esos materiales tiene que ser fuertemente resistente a las presiones, a la serenidad del mar, etcétera. Profesor, estamos hablando de todas las cuestiones que hacen a la vida prácticamente cotidiana nuestra, ¿no? ¿Quién pone un pendrive, quién se conecta a internet? Y muchas veces desconocemos que están compuestos, que se puede hacer a través de estos materiales. ¿Va un poco por ahí también este doctorado? Bueno, sí, es bastante más profundo, digamos. O sea, el doctorado o la ciencia de los materiales puede o bien intentar la preparación de un nuevo material en donde los químicos tenemos un papel muy importante, pero bueno, también lo puede hacer un físico con conocimientos de química, o tomar un material que ya se conoce y encontrarle nuevas aplicaciones. Es decir, básicamente esas serían las dos grandes áreas de la ciencia de los materiales. Vamos a hablar de las dos. Sí. Primero usted dice encontrar un nuevo material. ¿Y eso de qué manera se haría y cómo lo abordan ustedes en el doctorado? Bien, yo podría dar un ejemplo que fue muy difundido en la década del 80. En el año 1986 se descubrieron unos materiales que se denominan superconductores. Quizás para seguir debería explicar lo que es un superconductor muy brevemente. Es un material que no presenta resistencia al paso de la energía eléctrica. Y esto es muy importante porque en caso de existir un material superconductor a temperatura ambiente, se podría transmitir la electricidad entre ciudades o desde un reactor nuclear a todo el país sin que se pierda nada de la energía. Actualmente hay una gran cantidad de energía que se pierde bajo la forma de calor. Claro. Debido a la resistencia que tienen los metales o las aleaciones que se utilizan para conducir la electricidad. El problema que tuvo este material que se descubrió o se inventó, digamos, en la década del 80 es que la temperatura a la cual funciona como superconductor es muy baja. De hacer frío. Es muy frío, claro. Es una temperatura, no sé, aproximadamente de 150 grados bajo cero. Y en el momento fue un boom. Esto un poco para mostrar que a veces uno puede pensar que ha encontrado un material que es la panacea y después quedó allí. Es decir, se trabajó durante 20, 30 años y no se pudo superar esa temperatura. Se encontraron esas limitaciones. Exactamente. Exactamente. Bien. Y por otro lado dice descubrirle nuevas utilidades a otros materiales, ¿no? Bueno, eso ocurre todo el tiempo, ¿no es cierto? Yo daría un ejemplo. Los LED que actualmente, los televisores, las pantallas de los televisores... Lo que tenemos aquí atrás nuestro. Lo que tenemos aquí atrás nuestro, las lámparas que se usan en los domicilios, que está tan difundido por su bajo consumo, en realidad son materiales que se conocen desde el año 1962. Es decir que ya vamos casi a 60 años de su descubrimiento. Sin embargo, el desarrollo para que pueda ser aplicado a nivel domiciliario, a nivel industrial o a nivel comercial, ha ocurrido en los últimos 5, 6, 7 años. Y eso ha sido porque evidentemente han intervenido una enorme cantidad de grupos de investigación, no solo de investigación básica, sino también de desarrollo, con ingenieros, con físicos, con químicos, que llevaron esto a que sea factible la producción en masa y que sea barato. Seguramente cuando se descubrió o cuando se le encontró esa propiedad, no se imaginaban en esa época lo que estaba pasando, lo que iba a pasar con los LED, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es difícil de saber o difícil de pensarlo en su momento. Sin embargo, antes de venir acá leía la historia y ya quien lo descubrió ya advertía que iban a reemplazar las lámparitas de filamento. Ah, ¿ya lo decían? Claro. Nos tomamos un poco de tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, sí, claro, una cuestión ingenieril, digamos, ¿no? Llevarlo a nivel comercial. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva dictando este doctorado? No, esto es reciente, digamos, esta carrera de doctorado que es co-gestionada entre la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación. La FAMAF. La FAMAF, exactamente. Nosotros lo iniciamos a todo este proceso en el año 2015 y fue aprobado recién a mediados del año pasado por el Ministerio de Educación y por la CONEAU y ahora, este mes, comenzó la inscripción a este doctorado. Qué interesante, ¿no?, que se pueda dar esta cuestión que está vinculando de manera directa a dos unidades académicas muy importantes dedicadas a la ciencia, a la investigación. Sé que pasa con otras carreras, pero bueno, esto es una novedad muy importante que nos trae usted entonces acá. Está Químicas y FAMAF juntos en este doctorado. Así es. ¿A quién apunta específicamente? Bueno, el rango es muy amplio. Apunta, por supuesto, a licenciados en Química, licenciados de Física, ingenieros, pero también uno puede pensar en un arquitecto, en un diseñador industrial o uno puede pensar en un odontólogo que trabaje con piezas dentales, que quiera desarrollar algún nuevo tipo de material. Por supuesto que a lo mejor el requerimiento que va a tener un profesional que no está muy ligado a la Química y la Física es un poquito mayor, pero lo importante de todo esto es que para que se pueda concretar la inscripción y la iniciación del doctorado, tiene que haber un director de la tesis doctoral y un plan de tesis doctoral. Ese es el inicio para la inscripción. Bien, ¿y dónde se puede inscribir la persona que está interesada, que puede estar viendo, por ejemplo, esta nota? Sí, sí, la inscripción, cuando hay este tipo de doctorados co-gestionados, se elige una unidad administrativa. En este caso se eligió la Facultad de Ciencias Químicas, o sea que la inscripción se puede hacer en el departamento de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Y el cursado cuándo va a ser? ¿Ya está armado el plan y lo podemos contar? Sí, sí, bueno, el cursado, en realidad esto es un doctorado semiestructurado, ¿qué quiere decir semiestructurado? Que, digamos, el doctorado se inicia con el inicio del trabajo de investigación, con la tesis doctoral, ¿sí? Y el alumno a lo largo de su tesis doctoral va cursando algunos cursos, hay un curso general que es obligatorio y que es un curso en donde al alumno se le enseñan todos los distintos tipos de materiales que, no digo todos los que existen, pero sí todos aquellos en los cuales trabajamos en la Universidad Nacional de Córdoba, y después tiene que elegir cuatro cursos más, de los cuales dos son cursos electivos generales, se llaman, y otros dos son cursos electivos específicos. Es decir que el cursado no es como una carrera de grado, sino que el inicio del doctorado es iniciar la tesis doctoral. Y luego el alumno va eligiendo en qué momento realizar los cursos de doctorado. Lo más importante es que el primer curso, que es el curso general obligatorio, lo tiene que hacer en el primer año de la tesis doctoral. Va a ser la primera experiencia, pero ¿cómo están viviendo esto de trabajarlo con dos unidades o dos facultades diferentes? Bueno, esto es muy importante porque a nivel mundial la ciencia de los materiales ya hace 20, 25 años que han dejado de existir en las universidades, en algunas universidades, departamentos de física, de química, de ingeniería, etc. Y existen departamentos de materiales, o existen inclusive institutos de ciencias de materiales, que yo conozca y conozco mucho en España y en Francia, por ejemplo, en institutos de ciencias de materiales. Se integra todo. Se integra y trabajan en colaboración y es más, uno habla con alguien y no puede saber si es físico, si es químico, si es ingeniero. Le tiene que preguntar, porque cuando uno habla el conocimiento que tienen todos es sobre materiales. Me parece muy bueno ese punto y destaco realmente que esto ocurre entre estas dos facultades tan importantes y tan prestigiosas para nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Le deseo mucha suerte a ustedes y a las dos facultades. Y una última consulta. Raúl Carbonio, ¿usted ya sabía que se iba a dedicar a la química con ese apellido? Bueno, ese chiste me lo hacen desde que ingresé a la facultad en primer año. Y bueno, Carbonio es un término de la química orgánica, pero yo hago química inorgánica para darle la contra. Darle la contra un poquito. Bueno, hay cosas que uno parece que está predestinado, ¿no? Pareciera, sí, sí. Bueno, profesor, muchas gracias por la visita a Ciudad Hugo. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y después nos va a tener que venir a visitar con gente que está haciendo el doctorado porque queremos ir viendo cómo va esa experiencia. Cómo no, cómo no. Sí, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.